¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. ¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FR. Boletín informativo. H. Ayuntamiento de Tenampulco, Puebla, 2021-2024. En Tenampulco, se sigue impulsando el campo y dando fortaleza a los productores. Como parte del seguimiento al programa de fertilizantes a bajo costo la presidenta municipal de Tenampulco, en compañía del cuerpo de regidores y personal del H. Ayuntamiento entregó 4.5 toneladas de fertilizantes a bajo costo. Acción gestionada con la empresa Qualli. Gobierno cercano y a tu servicio.